Jaume Campurbi Gourmet Los países que tienen costa comen pescado y cocinan pescado. Y esto es exactamente lo que hacemos en Cataluña, en Mallorca o en Galicia, por ejemplo. Y casi siempre los mezclamos con productos de proximidad, con productos de la tierra, verduras, hortalizas o incluso con otras carnes. Y no por eso hacemos una comida menos sabrosa. ¿Cómo afinan estos chicos, verdad? Hola, soy Jaume Campurbi. Desde Sitges, Barcelona. Y hoy haremos rodaballo con hortalizas al horno. Encontraréis los ingredientes y la receta escrita en el desplegable de la página de YouTube que os indico al final de este vídeo. Nuestra amiga pescadera del mercado nos ha preparado el rodaballo. Nos lo ha limpiado y nos lo ha marcado. Y como siempre, reunimos todos los ingredientes. ¡Uf! ¡Qué cara! Aquí tenemos el rodaballo. Este es del Cantábrico. Ponemos un chorrito de aceite sobre la bandeja de hornear, donde hemos decidido hacer nuestro pescado. Y seguidamente le ponemos las patatas cortadas en rodajas. De unos 0,4 centímetros. Y las vamos repartiendo por toda la bandeja. Seguidamente le ponemos el puerro cortado en rodajas gruesas. Y la cebolla cortada en juliana, encima. Pimentamos. Y salamos. Le ponemos la chirivía troceada. También le ponemos el hinojo troceado. Tanto la chirivía como el hinojo son opcionales. Pero juntamente con las patatas y el jugo, nos darán un sabor extra. Probadlo, que os gustará. Le ponemos un vaso de vino blanco. Podéis poner un chorrito de brandy, también. Y una taza de fumet, o caldo de pescado. Un buen fumet, nos dará un mejor jugo. Marcará la diferencia. Y ya horneamos 10 minutos, a 180 grados. Cortamos el limón en rodajas. Pasados los 10 minutos, retiramos la bandeja del horno. Y le ponemos el rodaballo encima. Le ponemos medias rodajas de limón, en medio de los cortes, que marcan el pescado. Si no habéis hecho nunca este plato, hacedlo. No os defraudará. Sea con rodaballo, o remol, u otro pescado blanco. Y le ponemos unas hierbas del huerto, o la terraza, muy frescas. En este caso es el perejil. El tomillo. El eneldo. Y la albahaca. Y también el cebollino. Ponemos rodajas enteras de limón encima. Salamos. Salamos. Y pimentamos. Un chorrito más de aceite y... Y horneamos 35 a 40 minutos, a 170-180 grados, dependiendo si es un horno de aire. Y 10 minutos antes de sacarlo del horno, le ponemos tomate sherry encima. Preguntad a la pescatera de confianza. Ella os recomendará el tiempo preciso. Hemos medido la temperatura interior del pescado y está a 80 grados. ¡Perfecto! Y ya lo tenemos hecho. Y ya lo tenemos hecho. Lo retiramos del horno. Y lo dejamos reposar unos minutos para emplatar. Y lo dejamos reposar unos minutos para emplatar. Montamos el plato. Y nada más que decir que... Muy buen provecho.